Cumpliendo con su deber de ejercer control político y con el fin de despejar una serie de inquietudes de la comunidad, el Consejo Municipal de Anser Manuevo convocó a una importante reunión donde se despejaron todas las dudas que existían frente a las obras de remodelación del parque principal que están próximas a comenzar. El Consejo en Pleno, el alcalde, el gerente de Indervalle, contratista, interventor y comunidad, explicaron qué es lo que se va a hacer allí y el impacto que tendrán las obras para el municipio. Las obras gestionadas por la Administración Municipal fueron realidad gracias a Indervalle y Coldeportes. Prácticamente está ya para iniciar, sin embargo, de acuerdo a las peticiones que ha hecho la comunidad, donde el comercio se ha visto afectado, porque también se están llevando a cabo unas obras viales, nosotros calculamos que nuestra obra va a durar alrededor de unos cinco a seis meses y esperamos poder darle la continuidad, pero sobre todo la celeridad. Efectivamente habrán algunos cambios, como es darle la conservación a algunas mesas, algunas sillas, bancas que han sido solicitadas, pero de alguna forma todo lo que hemos tratado de nosotros tener alrededor de este escenario, de esta obra, vamos a tratar de conservarlo para generar no solamente innovación, sino también inclusión, que es lo que se ha querido trabajar tanto con la Alcaldía, como con la comunidad, como desde lo deportivo, que es a lo que estamos llamados a hacer desde Indervalle. La idea es que se cause a la comunidad el mínimo de contratiempos y ese es el compromiso adquirido. Ha sido una de las tareas que hemos hecho desde Indervalle, donde hemos tratado de tener muy en cuenta las peticiones de la comunidad, por supuesto los concejales son la voz de la comunidad. Hoy hemos tenido comunidad aquí, representantes tanto del mototaxismo como del comercio, donde hemos tratado de articular y trabajar de la mano para que existan los menos traumatismos. Sin lugar a duda, toda obra, toda inversión genera un traumatismo y esperamos nosotros poder darle la celeridad posible y el mejor tratamiento a lo que venimos realizando para el municipio de San Manuel. El alcalde destacó la importancia de que todo se haga con claridad y que todas las dudas sean despejadas. Hubo concejales y hubo líderes comunitarios que estuvieron en contra del proyecto por desconocimiento y ahí es donde viene la reflexión. Antes de ponernos en contra de una situación, sentémonos, dialoguemos, profundicemos en el tema, pidamos ajustes, con el arquitecto aquí presente fueron varias reuniones, fueron muchas las discusiones y se llegó a la propuesta que hoy tenemos. No pete a nosotros a ser como concejales, sino que usted sabe que la administración central diario se disgustan cuando uno pregunta qué se va a hacer en el municipio, ahí uno sí es el malo, ahí uno sí es como dice el señor alcalde, porque lo dice, me nombra, dice yo soy, que Milton Fabián Sánchez es la piedra en el zapato, yo le digo al señor alcalde, yo no soy la piedra en el zapato. El presidente del consejo aclaró que a lo que se oponía era a que se hiciera una cancha en pleno parque, pero todo quedó aclarado. Yo no estaba de acuerdo que se hiciera una cancha en el parque municipal, no porque no lo quisiera ver ahí, sino porque hay otros escenarios, como le pudimos mostrar a la señora gobernadora cuando hablamos con ella, en Ancerba Nueva hay 11 o 12 escenarios deportivos, tres o cuatro, hay uno nuevo que es en la Inmaculada, y hay tres o cuatro de pronto en regular estado, pero la mayoría en pésimo estado. Entonces, ¿por qué no con ese dinero se acondicionaban? Estos escenarios que en este momento están totalmente deteriorados. Ella nos explicó que como el dinero era un proyecto de Coldeportes, tenía que haber una cancha, no hay otra forma y entonces la cancha se va. No era la idea personal que teníamos, pero lo aceptamos, va a quedar muy bien. Podemos hablar ahora sí que la obra es una gran obra para Ancerba Nuevo, muy bonita. Unos cinco meses se calcula durarán las obras que le darán una nueva cara al centro del municipio de Ancerba Nuevo.